Eso obliga a mis compañeros a ser muy concretos. En un enunciado, en un concepto, me tienen que decir, en principio, ¿qué fue lo mejor del tri? Y escuché al final del bloque, Mario Carrillo, que te quedaste con ganas de decir algo. Muchas ganas. Siempre, siempre. No le sigas, no le sigas, porque se le salen las carcajadas a Mario. Pero, ¿qué fue lo mejor del tri? Venga, en un enunciado. Sí, para mí, reacción, mentalidad, contundencia. ¿Reacción? Sí. ¿Mentalidad? Sí, contundencia. Contundencia. Venga, Mario. Me gusta, para mí, el equipo mexicano es un gran equipo. Es un gran equipo. ¿Con eso? Eso es lo que más me gustó. Muy bien. Pietra, ¿tu concepto? Tomo parte de lo que dice Paco, reacción. Reacción. Ya resaltaste lo que dijo Paco. Y los relevos. Los relevos fueron maravillosos. Lo de Huerta y de Cortizo fue extraordinario. Y Jiménez. Por eso brillaron en el segundo tiempo. Y Jiménez, que es un crack tirando penales. Perfecto. Dionisio. Es que sí, todos nos vamos a ir por esa parte, ¿no? Capacidad de reacción. Anímica y futbolística. Reacción. Mental. También, ¿no? La mentalidad fue importante. Sí, anímica. Por eso decía, anímica y futbolística. Anímica. Eres grande, Dionisio. Muy bien. Perdón por los garabatos, pero yo me voy a quedar con los relevos, justamente. Me gustó. Y la verdad que no se entra. ¿Qué dice ahí? La gente porque no ha visto tus apuntes. Ahora sí. Esos están bonitos. Te quiero ver aquí haciendo sentadillas para ponerlo. Muy bien. Pues qué bueno que tantas cosas le gustaron. ¿Dudas que dejó la selección? Tuvo que haber alguna, ¿no? A ver, vamos ahora contigo, Dionisio, primero. Dale. ¿El balón aéreo en defensa? Aéreo, sí, sin duda. No. Ajá. ¿Alguna más? Sí, y claridad al frente. Claridad. ¿Pietra? Solamente la pelota parada. Esa que siempre nos preocupa y que pues igual nos va a seguir preocupando, ¿no? No llevamos años y años y años hablando lo mismo. Y siempre nos clavan como a un cuadro con eso. ¿Mario? Creatividad ofensiva. Creatividad. Sí. A ver, elabora un poquito en ese sentido. Creatividad ofensiva. ¿Cuándo lo viste más acentuado? ¿Cómo crees que se puede solucionar? No lo vi el día de hoy. Es lo que tiene que afinar el Jimmy. Ajá. ¿Qué te quedó a deber en ese sentido? ¿Cuándo no viste creatividad ofensiva? ¿Por qué? Sí, no vi creatividad ofensiva de mis volantes, de Orbelín, de Herrera. Vi muy solo a Santiago, Antuna muy repetitivo, Alexis sin intervención. Esos cinco tienen que tener una gran creatividad. Y eso es totalmente del Jimmy. Lo tienen que afinar. Pensé que les había gustado. Te había gustado el equipo mexicano. Paco, dale. No, es que son las dudas. Pelota parada. No está bien, sí. Y te sorprenden. Desde luego también el juego aéreo. Pero la pelota parada reúne todo. Así, a México le ha costado trascender en las últimas Copas del Mundo. Hay que analizar las últimas Copas del Mundo. Como siempre, la pelota parada es la que te mete en problemas. Y México no ha logrado corregir. ¿Será una asignatura pendiente para el Jimmy Lozano en este proceso? Sí. Digo, sin querer ser repetitivo, yo también pondría lo de la pelota parada, que está en la lista de todos. Y también generación. Sí, creo que en el primer tiempo. Generación tiene que ver con eso de creatividad también ofensiva. Sí, claro. Generación claridad. Con claridad al frente. Especialmente faltó en el primer tiempo. Más allá de que no le generaron al equipo mexicano. Ciertamente estoy de acuerdo contigo, Paco, en ese sentido. Pero tampoco generaste tú mayormente. No pusieron en aprietos al guardameta. El segundo debut del Jimmy fue, Paco. Aceptable. 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 A ver, ya que estamos en eso, ¿cuánto le pondrías de calificación del 0 al 10? Ocho. Ok. Quizás el aceptable suena más como un 7, ¿no? Pero no, yo pienso que el 8 porque, aunque no es importante el resultado, insisto, en tu debut, el no perder, sobre todo después de ir 2 a 0 en el marcador, perdiendo, abajo en el marcador reaccionas, consigues el empate, inclusive pudiste haber ganado. Me quedo con el aceptable 8 de calificación. Aceptable. Mario. Y me vas a dar tu número también. Aceptable 7. Aceptable 7. Sí. Sí, porque aceptable puede ser 7, 8, 0. Ok. Dependiendo del colegio, ¿no? Claro. Dependiendo del programa de estudios. Exactamente. Pietra. Es su primera convocatoria, no hay que olvidar eso porque la otra ya estaba. Es su lista, su lista propia, con una buena capacidad de reacción, con ver por lo menos un par de caras nuevas que refrescaron la idea de la selección mexicana. Entonces, yo le pongo muy aceptable. Muy aceptable. ¿Le vas a poner 9 o 10? Para mí le pongo 9, le pongo 9 tomando en cuenta eso. O sea, es su primera convocatoria ya completamente de él y encontrando una buena capacidad de reacción con este par de caras nuevas de la selección. Muy aceptable con un generoso 9 de Jorge Pietrasanta. Sí. Dionisio Estrada. Va a doler. Y ya veo las caras de mis compañeros. ¿Qué fue? Aceptable 6. Eso no es aceptable. Aceptable 6. O sea, si aceptable... Depende del escenario. Porque sacaba 6. La escuela de Dionisio fue... Es que... Lo acaba de decir. Y hacía los parámetros de aceptable. Lo acaba de decir Ciro. Hay escuelas que dependen de su parámetro. O sea, ¿en qué escuela fuiste? Aceptable 6. Claro, era más exigente. Dionisio, por favor. Oye, pero eso es como regular. Si le vas a poner 6 es como regular o aceptable, ¿no? No aceptable, no. Como suficiente. Sí, exacto. Regular o suficiente. Para mí cuando es aceptable es ahí, apenitas. Dinos el nombre de tu primaria. Por eso dije. Por favor. Ahora, pato feliz. O sea, apenas... Pero tú lo acabas de decir, Ciro. Hay escuelas que de pronto manejan un parámetro más alto. No, pero Dionisio, el aceptable es 8, 7. Aceptable no es 6. No, no, no. Bueno, a ver, te lo compongo. Apenas aceptable. Yo recuerdo que las calificaciones eran E, excelente, la 10. Ajá. Muy bien, 9. Ajá. Bien, 8. Ajá. Regular, 7. Por eso. Aceptable, 6. No, ese aceptable será suficiente. Eso es lo malo. No es cierto. No quieren escuchar la verdad. Era suficiente, me parece. Pero entonces castigas con un 6. A ver, más allá de tu aceptable, suficiente, regular... Sí, 6, 6. ¿Por qué castigas tanto con el 6? Bueno, porque yo... No se perdió, se reaccionó, se falló un penal. No, por eso. Pero durante prácticamente 56, 60 minutos, México le faltó generación, le faltó creatividad, no podía, se mostraba repetitivo. Y después ya vino esa capacidad de reacción en los últimos 30 minutos, donde México se vio mejor. Cuando 60%, este, no eres mejor que el rival, te termina costando y el otro 33%, sí o lo que sea, es aceptable. No eres mejor que el rival, 60%, Dionisio. 66% del tiempo, 66% del tiempo. El partido debiste ganarlo. No, pero a ver, el penal pudo haber llegado sin necesidad de ser mejor México en la cancha. Ponle 7, Dionisio, ponle 7. No, no, no. 6, 6. No, ni 6.5 así para subir a 7, no. No, no, no. Bueno, entonces no es aceptable. Para subir a 7 era 6.6. 6.5 bajaba a 6. No es aceptable tu explicación. Vámonos a pausa y volvemos. La escuela era muy estricta. Muy estricta. Muy, claro. Pero muy.